Adi es un software especializado, dirigido a profesionales, valoradores y entidades financieras que permite gestionar y hacer seguimiento de los avalúos de una forma ágil, automatizada y muy sencilla. A Unico le confiamos en el diseño de nuestra marca y posteriormente el desarrollo de ajustes a nuestro sitio web y finalmente nos contratamos servicios de marketing digital para realizar el lanzamiento oficial de Adi como marca a través de las redes sociales. El público al que va a dirigir nuestro software es muy específico y con ayuda de Unico buscábamos alcanzarlo de una forma más efectiva a través de redes sociales y que nuestra inversión en estos canales digitales se le sacara el máximo provecho. En tres meses de trabajo logramos construir una comunidad muy importante en Facebook y a partir de las publicaciones que Unico nos ayudó a realizar, hemos recibido una gran cantidad de mensajes a través de los diferentes canales que se habilitaron para este efecto, por ejemplo, el sitio web o Facebook. Además, hemos tenido un incremento sostenido de visitas a nuestro sitio web y hemos logrado agendar múltiples sesiones informativas con posibles clientes. Unico ha sido el socio comercial que necesitábamos para diseñar en primera instancia y luego dar a conocer nuestra marca y obtener los resultados que estábamos buscando.